La pregunta es, ¿cómo usamos esos números una vez que llegan los números a salud pública del condado Maricopa? Bueno, nosotros usamos esos números en epidemiología. Los usamos a través de gráficas que ustedes pueden ver en nuestra página de internet y mostramos ya sean las hospitalizaciones, el índice de defunciones. También en las gráficas podemos mostrar las edades, los grupos étnicos, también por raza y origen. También tenemos otra herramienta llamada curva epidemiológica. Esa nos muestra los casos más en tiempo real. Exactamente mostramos fechas en que se colectaron quizás las pruebas de las personas una vez que mostraron al laboratorio. También cuando hablamos de las muertes y escuchamos que hubo un gran número de muertes de un día para otro, no necesariamente puede ser la información correcta. Esas muertes se van registrando a través del tiempo y cuando llegan los reportes a salud pública es que se confirmaron. Y hablamos que si la persona fue hospitalizada, falleció quizás en un hospital o quizás fue al médico forense y tardó más tiempo en reportarse esa información a salud pública al condado Maricopa. También la curva epidemiológica nos ayuda, pero hay cosas que están fuera de nuestro control, como mostramos el tiempo que se tardan los laboratorios en hacer las pruebas y tener resultados y reportarlo a salud pública al condado a Maricopa. Entonces, esos son señales que podemos ver también en la curva epidemiológica en nuestra página. Ustedes van a ver quizás los colores más fuertes, que significa que son los datos que tenemos al momento. Y hay áreas que muestran que días todavía no tenemos los datos al momento. Entonces, eso es como la curva epidemiológica nos ayuda a tener información al momento, pero hay retrasos que están fuera de nuestro control. Gracias. Gracias.